¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, como siempre, para que me ve esto después. El día de hoy, espero ahora sí no extenderme tanto con el tema que les quiero compartir, que se refiere a Tres Secretos de Stephen King como escritor, evidentemente, y esto lo digo a propósito de su libro Mientras Escribo, del cual quisiera contarles un poco en el que, es un libro en el que, no obligado, pero sí tanto, pues tan poco orillado, pero de alguna manera le pidieron en la editorial en Estados Unidos, digo, no sé cuál sea, o sea, porque esto lo cuenta en el libro y pues yo leí la traducción en español, que es la que está disponible, le pidieron, hubo una persona que le pidió que trabajara dentro de un texto, pues algunas recomendaciones o esto que en algunas ocasiones aparece como los decálogos, por ejemplo, que se da mucho en el cuento, ¿no? El decálogo del cuentista perfecto. Estos decálogos, por ejemplo, los tiene Horacio Quiroga tiene uno, Agustín Monreal, ¿no? Hablan de los mexicanos, por ahí también creo que Cortázar debe tener, en fin, o sea, hay una serie de textos, insisto, en este caso de los decálogos es como un texto muy particular y sobre todo que tiene que ver con el cuento, pero igualmente, o sea, si nos remitimos como a la teoría generada por los propios escritores, o sea, no por teóricos, o sea, por gente que se dedica específicamente a esto, ¿no? A revisar ya el producto hecho, ¿no? O sea, como hay teóricos de García Márquez, de Michel Foucault incluso, ¿no? Este libro que le estaban solicitando a Stephen King tenía que ver, digamos, con este género, esta teoría, fíjate, ahorita me estaba acordando, por ejemplo, de Ray Bradbury, ¿no? Zen en el arte de escribir, ahorita regreso a lo de Stephen King, pero todavía hay un montón, hay un montón de libros generados por creadores y, en ese sentido, lo que le estaban pidiendo a Stephen King era generar un libro de estos, alguna especie de teoría que muchas veces viene combinada con el tema de biográfico, o sea, no termina de ser una biografía en sí, ni tampoco un tema de solo teoría literaria, o sea, tiene una combinación ahí casi siempre más tirando, ¿no? Hacia el tema de lo teórico. Edgar Allan Poe también tiene uno, creo que Lovecraft, Tolkien, es que hubo un momento en el que estaba yo muy, no confundido, pero sí tenía como una cierta necesidad de como de entender teóricamente qué era el cuento, ya cuando había yo sacado mi primer libro y me puse a estudiar todos estos textos que, insisto, a veces aparecen, a veces repartidos, ¿no? Estos textos aparecen repartidos como prólogos o como parte de los epílogos a donde, te digo, los autores te cuentan sus aventuras, ¿no? Sus vivencias personales y también un poco acerca de cómo se fueron haciendo con este enfoque que están construyendo, que ya tienen rato que han construido. Por ahí García Márquez también tiene algo, ahorita estaba recordando, hay un novelista mexicano, hace novela histórica Francisco Martín Moreno, en donde este libro, En media hora de la muerte, hacia el final, te cuenta parte de vivencias personales que le dieron como las herramientas o el pretexto para generar esta novela que está buenísima y que en comparación de otras, sí, literariamente, sin que sea él un autor, digamos, literario en el sentido de que no busque esta cosa como de generar una propuesta estética como si lo hizo Borges, como lo hace Lovecraft y todos estos, este que, pues no hay como ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, hay gente que sí, porque es para venderlo, o sea, ya cuando te dedicas a esto, tienes que escribir lo que te sale del alma, ¿no? Y en ese sentido, te digo, Martín Moreno, te va contando parte de su historia de vida y de cómo eso le hizo escribir esta novela al tiempo que te da por ahí dos o tres pistas acerca de cómo se convirtió en novelista. Bueno, eso te digo en este libro de En Mediaron a la Muerte, pero hay otro, no me acuerdo si es México o en alguno de estos series de México, y ahorita espero regresar a donde Stephen King te cuenta, ¿no?, que se divorció y lo corrieron, bueno, o sea, antes de que se divorciaran lo corrieron de la casa porque le dice a su esposa, me voy a querer escribir y ella le dice algo así como, los maridos y la basura tienen que salir antes del mediodía y lo corrieron, lo corrieron y ya, se hizo cargo de sus hijas, se metió a trabajar a vender camiones Thornton y de tres toneladas y media, así te lo dice, al tiempo que estaba trabajando su primera novela que te digo, no recuerdo cuál fue, creo que fue México Negro, algo así, se la aceptaron en Planeta y ya de ahí, pues siguió escribiendo y publicando sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, en el caso de este novelista, te digo, en este libro de en media hora a la muerte, es hacia el epílogo donde te cuenta, te digo, parte de su historia, este último tramo del divorcio, te lo cuenta en otro libro, pero en este de en media hora te cuenta como se enteró de que uno de sus tíos que ya se estaban muriendo, le contó que eran, este, que su familia judía y como el verdadero origen de su apellido y cosas y como a partir de ahí te dio, gestionó toda la novela y este, y se puso a hacer la investigación, te da ya las citas, eh, citas textuales, las referencias, ¿no? de algunos libros que le sirvieron y tal, así que bueno, yo creo que, este, yo tenía pensado hablar de Stephen King, pero vamos a dejar hasta aquí este, este video cortito, yo creo que voy a tener que hacer otro, como, como el otro día, te digo, que yo iba a hablar de alguna cosa y este yo creo que lo voy a titular algo así como, este, secretos de escritores o manuales de escritura, te digo, pero bueno, te digo, así, así quedó el video, esto es como, como dice Alberto Ruiz Sánchez, que, otro escritor mexicano, ¿no? él sí es más literario y habla sobre el deseo, sobre, digo, las cosas que salen, ¿no? ahorita te digo porque esto, eh, tiene, tiene algo que se llama el quinteto de modador, de cinco libros que hablan sobre el deseo y ese autor incluso le dicen que es un gozador profesional, porque hasta lo reporta, pero este, en estos, en estos cinco libros sobre el deseo los, los va dividiendo en el deseo de los hombres, las mujeres, de, 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 de las mujeres embarazadas, de, de, de las mujeres lesbianas incluso, o de la, de, ya de los amantes propiamente, y así, ¿no? hasta que construye como toda una geometría de eso, del deseo íntimo, ¿no? este, alrededor de, de, de cinco elementos, tierra, aire, tierra, aire, agua y fuego y el quinto elemento es como el éter, una cosa así, ¿no? pero este, este último te digo, ahí se me pasó un poquito porque te iba a, ah, ya, ya, ya recordé, de repente luego entra tanta cosa, pero, pero esto te decía como, 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 como dice Alberto Ruiz Sánchez, digo, terminé hablando de otras cosas porque a veces el deseo es, eh, misterioso, ¿no? misterioso, caprichoso y como, como le llama a, como, como refiere, ¿no? en, en voz o por medio de algo que él llama la casta de los sonámbulos, que son como seres deseantes, este, o sea, seres que se conectan como de manera subyacente por debajo del agua, por decirlo de alguna manera, y, y que ellos se saben, ¿no? que pueden desear con esta gran capacidad, en voz, obteniendo como referencia, contexto, esta casta de los sonámbulos y la propia voz del, de, de Alberto Ruiz Sánchez, como dice, el deseo es misterioso, caprichoso, este, y a veces los sonámbulos, te iba haciendo referencia a esto, se dan cuenta de que deseaban manzanas, pero terminan deseando también peras, ¿no? o algo en otra fruta, ¿no? y así sucedió con este video y vamos a hablar de Stephen King pero el deseo nos condujo por otro lado, ¿no? por los manuales descriptivos, entonces vamos a terminar este video aquí y yo creo que tendré que hacer unos segundos ya específicamente sobre Stephen King ojalá te haya servido, gustado, recuerda que mis libros los puedes encontrar en Amazon, en físico y en digital por aquí está este, que pues ya por favor trátenmelo bien, porque no ha sido muy querido bueno, por gente de afuera, de la de aquí, de la página, no, la que haya llegado y así está este, que es sobre una metáfora de, de, una relaboración de la guerra contra los españoles que esta vez es ganada y como dijo por ahí alguien, un comentario en el, en el Facebook de alguna página donde lo compartí, es, es esto, los españoles de alguna manera son las cucarachas no es en mal plan, si hay alguien que sea español o española, no es en mal plan es un, me refiero como a una cosa del proceso histórico, una relaboración donde ahora los aztecas ganan en Teotihuacán, no en Tenochtitlán, en Teotihuacán por ciertas razones que ya he contado, mientras hay una nevada, no, y te digo es una relaboración, es una historia de ciencia ficción ubicada en Teotihuacán, aquí en México con aves espaciales y cositas así, y por ahí está, hay más, ahorita te muestro este también para Laura, ya lo he mostrado, pero este y otros, incluso los de, ese ya no lo traje por acá, incluso los de no ficción, que otro día hablaremos de no ficción este es para soltar parejas, los puedes encontrar ahí en, en Amazon, en físico y en digital, te oí algunos que no están en físico, e igualmente llamadas para, para cerrar, si aparte de estos en vivo, aunque lo, lo, lo veas después, si te interesa ir de manera más específica a algunos temas, recuerda que también tengo cursos grabados en, en Cotmart, que son de acceso inmediato y que, a diferencia de estos en vivo, a donde voy, por ejemplo, hoy que salió algo no planeado, se relaciona con el tema, ahí ya te voy manejando de manera más precisa ciertos temas, ¿no? Entonces, este, ya no es así para mostrarte súper rápido, por ejemplo, acá está este curso de creación de personajes, digo, tiene como una hora y media de duración, pero ahí sí de manera muy puntual te voy dando algunas herramientas, incluso científicas, para que puedas añadirlo a la creación de personajes, es, es en general, luego voy a generar uno de literatura infantil y con mi nombre completo lo encuentras, tío, porque tuve, tuve que tumbar mi página pasada de Facebook porque vives que la perdí, pero aquí está, o sea, te metes a, a Hotmart y ahí están, este, ese es uno, en estos días también voy a estar generando más cursos de estos grabados para ponerme al pendiente y pues nada, ojalá te haya servido, gustado, te digo, si quieres saber más, ahí están los, los libros, ahí están los cursos, que es una manera también de sostener y de impulsar este proyecto, así que bueno, te digo, nos estaremos viendo con un segundo en vivo, no te voy a decir qué día, ¿no? Pero por ahí lo dejaré grabado por aquí, te digo, ya específicamente ahora sí sobre, sobre Stephen King y nada, pues hay que leer, escribir y recuerda que, como te decía, estos manuales, volviendo un poco al tema para, para cerrarlo, son el final de información que nos pueden servir para nuestros cuentos, para nuestras novelas o lo que sea que estés escribiendo, que sea ficción o no ficción, aunque en este perfil nos dedicamos más a la ficción, bueno, pues ahí te dejo la información, lee mucho, escribe mucho, nos estaremos viendo después.